¿Cómo está tu inglés? ¿Un tanto oxidado? Ahora en Cadena Ser te ayudamos con Mondragón Lingua a refrescar o ampliar tus conocimientos. Con Mondragón Lingua vas a aprender la lengua inglesa seguro. Hoy vamos a aprender cuatro frases muy útiles que se utilizan cuando tenemos problemas con el coche. Como siempre con Mary Watson. ¿Cómo estamos? Hola. La primera es... El coche no arranca. La segunda... La batería no funciona. La tercera... Tengo un pinchazo. Y terminamos con... Algo va mal con los frenos. Vamos a recordarlas todas. Te invitamos a seguir aprendiendo en mondragónlingua.com Ahora el inglés está más cerca para los oyentes de la Cadena Ser. Gracias a Mondragón Lingua, empresa de idiomas líder en Euskadi. Únete a la comunidad trilingua. Únete a Mondragón Lingua. En Vitoria Castells, Florida 8. Ya tiene que ser una beta de ladrilla en el año, pero ¿ premium? Es una beta de così labour y elpo deraz... Ex исторio. Precisamos. ¡Suscríbete!